Hola, ¿paso con esto de probador? Sí, claro, vení, pasa por el probador 7. Probate tranquila. ¿Cómo te quedó? ¿Qué es eso? ¿Estás en LAN.com? ¿Cómo te quedó? Sí, estoy registrada en LAN.com y justo me mandaron una promo. ¡Qué bueno! ¡Qué divino LAN.com! Y decime, ¿cómo te quedó? Me quedó bien, re Miami. Me lo llevo puesto. ¡Perfecto! ¡Que te vaya precioso! ¡Que lo disfrutes! ¡Buen viaje! ¿Qué gorrito tenés? ¡Probate este gorrito! ¿Cómo te quedó? ¡Más hermosa! ¡Tenés! Todos los destinos. LAN.com Todas las ofertas. LAN.com Más opciones de pago. LAN.com Más fácil, más rápido. LAN.com LAN.com te conviene. LAN y TAM. Del grupo LATAM Airlines.